Señoras y señores, bienvenidos al París. Agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil. Agarren a su pareja y prepárense. Agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil. Agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil. Agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil. Saber que sola te quedas, yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro, te pintaron un paisaje buco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces, te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces, te lo mereces Te lo mereces, te lo mereces ¡Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces! Tienes al aire, estás corner más